Me despierta sin una caricia Me despierta sin una caricia Me despierta sin darme cuartel y sin bandera blanca Y somos amantes, batiéndose a muerte Factorina, Display, la miniteca exclusiva de DJ Davey de Maracay Ya despierta y continuas tu juego Esa piedad llamarme está al extremo Enloquecido de tanto deseo Como animar en época de celo Como animar en época de celo Entonces me tomas con toda tu fuerza Con toda tu maña Sin darme cuartel y sin bandera blanca Y así en tus brazos Voy a trabajar ya Entonces me tomas y me amas sin tregua Con todas tus ganas Sin darme cuartel y sin bandera blanca Y somos amantes Amantos y a muerte Somos amantes Somos amantes Y amas sin tregua Cuando despierto me enredo en tu juego Y me vuelvo loco de tanto deseo Somos amantes Somos amantes Y amas sin tregua Encendido estoy sin darme cuenta Y te hago mía Con toda mi fuerza ¡Ay! 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 Vamos amantes ¿Qué? ¡Ay! Te amo sin tregua Entonces te tomo con toda mi fuerza Con todas mis ganas Con toda tu bañal Vamos amantes Te amo sin tregua Me despiertas con una caricia Estoy a punto para amarte de nuevo ¡Vaya mi chida! Somos amantes Sin piedad me llevas al extremo En lo que he sido de tanto deseo Somos amantes Antes de amar sentir tanto deseo Como animar en época de celos